El personaje del que hoy vamos a hablar nació el 10 de febrero de 1898 en Augsburgo, Alemania. Es reconocido como uno de los dramaturgos y hombres de teatro más influyentes del siglo XX. Es el creador del teatro épico, también conocido como teatro dialéctico. Comenzó sus estudios de literatura y filosofía allá en 1917 en la Universidad de Múnich, a los que añadió posteriormente los de medicina. Durante la primera guerra mundial comenzó a escribir y a publicar sus obras. En 1924 se trasladó a Berlín donde trabajó como dramaturgo a las órdenes de Max Reinhardt en el Deutsche Theater. En 1926 comenzó a interesarse con mayor intensidad por el marxismo y estableció un estrecho contacto con Karl Kroch y Walter Benjamin. Con la llegada de Adolfo Hitler al poder en 1933 decidió abandonar Alemania. Durante la segunda guerra mundial vivió en varios países como Austria, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Inglaterra y Rusia hasta que finalmente se estableció en los Estados Unidos. Después de la guerra regresó a Berlín del Este y fundó la compañía de teatro Berlin Ensemble con su esposa y colaboradora durante muchos años la actriz Helen Weigel. Falleció el 14 de agosto de 1956 en Berlín Este, Alemania. Su legado sigue vivo en el mundo del teatro y sus obras continúan siendo representadas en todo el mundo. Hoy en Espacio Teatro, en nuestra sección Biografías, vamos a acercarnos a esta figura enorme del teatro llamada Bertolt Brecht. Comenzamos. La primera vez que escuché hablar de Bertolt Brecht y su teatro fue en casa. Recuerdo más de alguna vez a mi padre hablando de sus obras como El Señor Puntile, Su Criado Mati, Terror y Miseria del Tercer Rey, La Vida de Galileo, Cabezas Redondas y Cabezas Puntiagudas, El Pequeño Gran Organón para el Teatro. Luego me lo encontré en la escuela y leía algunas de sus obras como La de Galileo, Madre Coraje, La Resistible Ascensión de Arturo Uy, entre otras. Y si bien son buenas obras, bueno son obras tremendas, yo en ese tiempo no tenía la madurez necesaria para valorar el peso de sus ideas. Recuerdo que con El Pato y el Faña dos compañeros y grandes amigos de esa época nos referíamos a Brest como Braj, como si fuera una gran anarcada. Estaba claro que faltaba vida para comprender más cosas. A diferencia de otros autores como Shakespeare que a mí desde joven me fascinó y me parecía muy ameno leerlo y era muy fluido todo. Me lo pasaba bien leyéndolo, cosa que con El Germano no sucedía. Luego tuve la suerte de ver el montaje del Círculo de Tiza caucasiano en el Teatro Nacional Chileno dirigido por Raúl Osorio y me sorprendió. Me dejó con la boca abierta. Fueron casi tres horas de espectáculo donde había música, actuación, canto. Un montaje brutal que hizo que se comenzara a apreciar su obra y su legado como persona de teatro. Porque Bertolt fue más que un dramaturgo. Brecht fue un visionario del mundo del teatro que revolucionó nuestra forma de concebir el drama. Brecht destacó como dramaturgo, poeta, director teatral, pero fundamentalmente es un pionero de un nuevo estilo teatral conocido como teatro épico. Volviendo un poco a su infancia, Brecht tuvo una educación de clase media. Su padre, Bertolt Frédéric Brecht, era católico romano y trabajaba... Era católico romano, no que fuera romano del imperio romano, no. Era católico romano y trabajaba en una fábrica de papel. Mientras que su madre, Sophie Brecht, era protestante. Por eso era interesante lo del católico romano. Sophie influyó, su madre, influyó en el conocimiento que Brecht tenía de la Biblia, que más tarde utilizaría en sus escritos. En la escuela, Brecht conoció a Kaspar Neher, que se convertiría en su escenógrafo en el futuro. Neher desarrolló la iconografía visual del teatro épico de Brecht. El singular planteamiento eteral de Brecht, con su énfasis en el comentario social y político, sigue inspirando hoy a artistas y público por igual. Su teatro propone sutiles contradicciones, profundos análisis y, sobre todo, análisis sociales, acompañado de diversas ocasiones de climas de humor y juego. Brecht recogió las experiencias de Meijer y Piskator y las convirtió en un sistema teatral conocido como el teatro épico. Su idea principal era hacer reflexionar al público y darle argumentos para provocar un cambio social. Su teatro, también llamado teatro didáctico, también se llamó más adelante dialéctico, que era como a él más le gustaba llamarlo. El teatro épico se opone al teatro dramático tradicional. Mientras que el teatro dramático pretende entretener, a través de la inmersión y la identificación del espectador con la historia y el personaje, el teatro épico intenta educar y hacer que el público piense críticamente y, para ello, se valdrá la diferentes herramientas para hacer que el público no logre esa inmersión o esa conexión emocional con la obra. Brecht vivió durante tiempos tumultuosos, entre guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, el ascenso del nazismo. Y estas experiencias, sin duda, influyeron en su obra y en su visión del teatro como una herramienta para el cambio social. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Brecht solo tenía 16 años y, entre 1917 a 1921, estudió la carrera de Medicina en la Universidad de Múnich, pero lo tuvo que interrumpir sus estudios por hacer el servicio militar como médico en un hospital militar de Augsburgo, en el marco de la Primera Guerra Mundial. Y su padre le consiguió un trabajo de lazareto y allí fue donde, mientras trabajaba como enfermero, aprendió a odiar la guerra, de alguna manera. La vio en carne y hueso y vio el desastre que era. Brecht admiraba en ese tiempo a Franz Wedekind, uno de los mejores representantes del cabaret alemán en estado puro y uno de los dramaturgos alemanes más famosos de la época. El trabajo de Wedekind en el drama iconoclasta y el cabaret fue una de las primeras influencias de Brecht. Cuentan que Brecht nunca fue un buen actor, ni tampoco un buen actor cómico, pero sabía reconocer cuando veía a alguien que sí lo era. La veneración que profesaba por Wedekind la tendría también más tarde por actores como Charles Chaplin. Brecht se educó y recibió clases del investigador dramático Arthur Küster, que era íntimo amigo de Frank Wedekind, y también influyeron en él algunos autores extranjeros que él admiraba, como Arthur Rimbaud, François Villon y Rudyard Kipling. Brecht empezó a escribir obras de teatro y poesías y poemas y canciones bajo un seudónimo, el de Bert Brecht. En 1919 Brecht tuvo un hijo llamado Frank con Paula van Hulzer, que fue su primera pareja sentimental. En 1920 murió también su madre, Sophie. Las tres primeras obras de Brecht, que son Bal, Tambores en la noche y en la jungla de las ciudades. Bal, que fue su primera obra completa escrita en el 18 y producida en el 23, hablamos del siglo XX, y Tambores de la noche de 1922 y en la jungla de la ciudad de 1924, eran de estilo expresionista. El expresionismo fue un movimiento que se inició a principios del siglo XX en Alemania y luego se hizo cada vez más popular en otros países. Aunque el expresionismo incluía una serie de artes como la pintura, la poesía, la prosa y el cine, abro aquí un paréntesis aquí para decir que el Ginete Verde, que es el proyecto que creamos yo y Marina hace un poco más de una década, es un proyecto que aúna artes, teatro, cine, danza, formación, este podcast sin ir más lejos, y debe su nombre al grupo expresionista The Blue Reiter, The Blue Reiter, o el Ginete Azul, que fue el nombre de un grupo de artistas expresionistas fundado por Kandinsky y Franz Marc en Múnich en 1911, que transformó el expresionismo alemán. Cierro paréntesis. Volviendo al teatro expresionista, tengo que decir que es conocido por sus técnicas dramáticas específicas y su puesta en escena. Su idea, la del teatro expresionista, es expresar al público las emociones internas de los personajes. La actuación, la escenografía y el usuario son exagerados en lugar de realistas. Las técnicas expresionistas incluyen la ambientación abstracta, la estructura episodica y el diálogo fragmentado, cosa que veremos en las obras de Brecht. Ya en 1922, cuando vivía en Múnich, Brecht se casó con la cantante de ópera vienesa Marianne Soff. En 1923, ella dio a luz a una hija, Han o Hane. Ese mismo año, Brecht empezó a trabajar en su debut como director, una adaptación de Eduardo II de Christopher Marlowe de 1592. Rápidamente, para los que no sabéis quién es Marlowe, es un dramaturgo inglés muy relevante y contemporáneo de Shakespeare. Volviendo a Brecht, este atribuyó a este debut el punto de partida del desarrollo del concepto de teatro épico. Fue contratado como ayudante de dramaturgia gracias a obra en el Deutsche Theater de Max Reinhardt en Berlín y se trasladó a vivir y a trabajar a la capital. Ya entre 1924 y 1933, cuando vivía en Berlín, Brecht desarrolló su concepto de teatro épico y se hizo marxista, algo que cambiaría su visión de mundo. Brecht estudia a fondo científica y sistemáticamente el marxismo. Y le parece la única explicación coherente para la sociedad tan inhumana en que vive. Tenemos en cuenta que tenemos la guerra, también tenemos la revolución alemana, que es un episodio que se conoce muy poquito. De hecho, me he enterado muy poco sobre ese episodio que leí en otro podcast que se llama La Contrahistoria, que es muy bueno, así que lo recomiendo. Brecht está viviendo en un momento muy álgido de Europa y de Alemania en particular. Y entonces el marxismo le parece esa única explicación coherente para esa sociedad inhumana en la que está viviendo. Brecht decidió de una vez para siempre que sus temas, por tanto, serían la guerra, la pobreza, el hambre y la explotación. Nunca fue miembro del Partido Comunista, pero desde finales de los años 20 se consideraba a sí mismo marxista. Cuando hablaba de los clásicos, él se refería a Engels, Marx y Lenin. Cambiando un poco el tema, tuvo algunas aventuras y también en 1924 nació su segundo hijo, Stefan. Ella tiene dos hijos y una hija. La madre, Elizabeth Houghton, era una de las amantes de Brecht, que más tarde trabajaría con él como miembro de su colectivo de escritores. En 1927, Brecht y Marianne Sop se divorciaron. En 1924, Marianne era la cantante de ópera. En 1928, Brecht colaboró con el compositor teatral Kurt Weill para crear una de sus obras más populares, la ópera de los tres centavos. En 1930, Brecht se casó con Helen Feigel, que poco después de la boda dio a luz a una hija, Bárbara. Ese mismo año se estrenó otra colaboración entre Brecht y Weill, que es Ascenso y Caída de la Ciudad de Magajoni. Esta obra provocó un gran alboroto entre los nazis del público, tanto así que la prohibieron. Las opiniones políticas de Brecht le hicieron temer la persecución en Alemania nazi, por lo que huyó del país en 1933. Él y su esposa, Helen Feigel, permanecieron en varios países de Escandinavia, como decía al principio, hasta que en 1941 acabaron estableciéndose los Estados Unidos. Pero para este tiempo, ya su visión y la misión del teatro, o mejor dicho, de su teatro, ya estaba bastante perfilada. La dramaturgia de Bertolt Brecht está ligada a concepciones dialécticas marxistas de la época en que vivió y su marco social-político. El teatro de Brecht analiza profundamente y genera análisis más allá de la escena, es decir, en ese espacio ocupado por el espectador, espacio teatral al fin y al cabo. Brecht propone, por tanto, un teatro al que denominará en primer momento épico y que se confronta al sistema dramático. Al hablar de teatro épico, en alemán, Ebischetheater, Brecht no quería significar un teatro que fuera excitante, dramático, lleno de tensiones y conflictos, sino más bien un teatro más lento, reflexivo, que diera tiempo a la meditación y a la comparación. Las manifestaciones épicas existían con anterioridad, aunque muchos de los conceptos relacionados con el teatro épico habían existido durante años e incluso siglos, por ejemplo, en diferentes manifestaciones orientales o en el teatro medieval. Brecht los unificó desarrollando y popularizando el estilo. Más tarde, Brecht preferiría el término de teatro dialéctico para enfatizar el elemento de argumentación y la discusión. Brecht estableció una relación de las cualidades de este tipo de teatro en las normas que presentó en 1931, quizá demasiado esquemáticas, como él mismo comenzó más tarde, pero útiles, de todas maneras, para comprender la diferencia entre la forma dramática y la forma épica, que ahora os paso a describir. Por ejemplo, en la forma dramática se actúa, mientras que en la forma épica se narra, pues me refiero a la acción, se actúa la acción, se narra la acción. En la forma dramática el espectador es envuelto en la acción escénica. En la forma épica el espectador es un observador. En la forma dramática se anula su capacidad de actuar. En la forma épica despierta su capacidad de actuar. En la forma dramática se hace experimentar sentimientos, mientras que en la épica se le exige tomar decisiones. En la forma dramática lo que se muestra es una vivencia, y en la forma épica lo que se muestra es una visión del mundo. En la forma dramática el espectador es introducido en algo, mientras que en la forma épica el espectador es puesto frente a algo. La forma dramática tira de la sugestión, mientras que en la forma épica tira del argumento. En la forma dramática se preservan las sensaciones, mientras que en la forma épica se insta a que las sensaciones se transformen en realizaciones. En la forma dramática el espectador está dentro de la acción, simpatiza con los personajes. En cambio, en la forma épica el espectador se enfrenta a lo que ve y lo estudia. En la forma dramática se supone que el hombre es conocido. En cambio, en la forma épica el hombre es objeto de investigación. En la forma dramática el hombre es inmutable, mientras que en la forma épica el hombre es mutable y puede cambiar las cosas. En la forma dramática hay una tensión que siempre está esperando, la tensión está puesta esperando lo que vendrá, frente a la forma épica que la tensión está puesta en el proceso. En la forma dramática una escena existe por otra, una es consecuencia de la otra. En cambio, en la forma épica cada escena es en sí misma, no tiene por qué explicarse por la que la antecede. En la forma dramática la acción tiene una creciente intensidad, por eso está esa tensión esperando lo que vendrá y por eso existe una escena tras otra. En cambio, en la forma dramática cada escena es en sí misma, por eso la tensión está puesta en el proceso. El progreso, por tanto, en la forma dramática es un progreso lineal, que suele ser creciente. En cambio, en la forma épica es un progreso en curvas, como cerritos o montañitas. En la forma dramática el curso de la acción es, por tanto, evolutivo, mientras que en la forma épica son bruscos saltos. Es básicamente, como decía antes, montañitas, pero montañas con picos más que curvas. En la forma dramática el hombre es algo fijo, frente a la forma épica que el hombre es un proceso. En la forma dramática el pensamiento determina el ser, frente a la forma épica que el ser social determina el pensamiento. La forma dramática se argumenta o se ancla en el sentimiento, o apela al sentimiento, mejor dicho, frente a la forma épica que apela al razonamiento. Bueno, en general esto fue una reacción contra las otras formas populares de teatro, en particular contra el drama realista, cuyo pionero era Konstantin Stanislavski, del cual hablaremos en algún momento. A Brecht no le gustaba el espectáculo, como él decía, vacío, con argumentos manipulativos y elevada emoción. Donde Stanislavski intentó copiar el comportamiento real humano a través de técnicas de actuación para sumergir al público en el mundo de la obra, Brecht buscó, digamos que otras formas de escapismo. Al centrarse el teatro épico en lo político y social se produce un alejamiento de las teorías radicales, por ejemplo, de Artaud, que bien buscaba afectar al público en un nivel absolutamente irracional de trance y también se contrapone al teatro aristotélico en el que el espectador debía identificarse con el personaje a través de la catarsis. El teatro épico, por tanto, confronta a la audiencia con situaciones donde debe haber cambios. El espectador no es un mero consumidor, toma decisiones a favor o en contra de lo que ve, transformándose en un espectador productivo, permitiéndole desarrollar un sentido crítico para llegar a sus propias conclusiones. Brecht no está de acuerdo con la identificación. Esto no significa que sea un rechazo a la emoción, solo que esa emoción no distraiga a la persona para llevar a cabo un compromiso social, un accionar. A Brecht le resultó imposible mantener su idea de épica del arte escénico sobre los principales escenarios porque el sistema del momento obstruía el camino a cualquier cambio fundamental. El gran arte siempre sirve a los grandes intereses y por ello Brecht desarrolla su teatro didáctico poniéndolo al servicio de la revolución. Es así, como siempre. Acuérdense de los romanos, de los griegos, de los católicos. Si no estás al lado del poder o del contrapoder para implementar o implantar las ideas, no llega a ninguna parte. Y esto vale para cualquier tema. En fin, la obra didáctica en Brecht necesita ser representada. Siempre apunta, por tanto, al despertar del colectivo entre los integrantes. Brecht adopta, por tanto, formas del teatro oriental, como dije antes, se apropia de ellas y junto con los gestos y expresiones del ritual crea lo que se va a llamar los gestos sociales, que son la suma de todos los gestos, expresiones faciales y declaraciones de actitud de un individuo o de un grupo en relación con otro. Del mismo modo que un actor oriental es capaz de separarse de su rol y luego retomarlo al punto exacto donde lo dejó, los actores de Brecht van a poder ceder el paso en medio de la obra para recapitular o dar su opinión y proporcionar una visión más amplia al espectador. Brecht propone la teoría del distanciamiento o extrañamiento para organizar su propuesta dramaturgia. Impide al espectador identificarse instintivamente y confundir el drama con la realidad. En la medida que reconozca como histórica una situación, dice Brecht, el mundo parecerá capaz de ser transformado. Es así como en sus soluciones escénicas existen intervalos, canciones que interrumpen la trama, prólogos y epílogos, carteles, consejos al público, gestos, música, escenografía. La actuación del teatro épico necesitaba que los actores interpretasen sus personajes de manera convincente sin tratar de convencer ni a la audiencia ni a ellos mismos de que eran en realidad los personajes que interpretaban. Los actores a menudo por tanto interpelaban directamente al público sin estar interpretando su personaje. Rompían por tanto la cuarta pared e interpretaban múltiples papeles. Brecht pensaba que era importante que las opciones de los personajes fueran evidentes e intentó desarrollar un estilo de actuación en el cual los personajes elegían una opción en lugar de otra. Por tanto, para esto, Brecht acuñó el término del gestus, que es una actitud física o un gesto que representa la condición del personaje independientemente del texto. Brecht se basó en el teatro chino. Notó que el actor Mei Lang Fang interpretó una escena que requería que su personaje estuviera asustado tan solo poniendo un mechón de pelo en su boca. Y todo el mundo en la audiencia supuso, o sea, supo, que el personaje estaba asustado, aunque el actor permaneció completamente calmado durante toda la obra, solo que tenía el pelo en la boca. Con un gestus que claramente define la actitud del personaje, el actor por tanto se distancia de la obra y evita cualquier emocionalidad excesiva. ¿Qué pensáis de toda esta transformación? A mí particularmente me parece brutal como Brecht plantea la renovación de la obra dramática en sus estructuras internas. La transformación radical de la continuidad y temporalidad de la dramaturgia aristotélica por la épica. Brecht no se preocupa de las renovaciones técnicas, de la destrucción de la sala o de la metafísica teatral. Él emprende la renovación de la pieza, de la obra, hasta sus raíces y después la del juego del actor. O sea, se mete con la dramaturgia y con el trabajo del actor, buscando la descripción narrativa frente a la vivencia del naturalismo. Es cierto que este trabajo está ligado fuertemente a su contexto sociopolítico en el que se encuentra inmerso. Y esto es así porque nada le es ajeno al ser humano como ser histórico. Todos en algún momento tenemos verdades o visiones nacidas de los acontecimientos que nos han tocado vivir. Pero de lo que no hay duda es de que Brecht, iniciando su radical sustitución de la dramaturgia tradicional con todas sus implicaciones por el teatro de la área científica, nos enseñó el camino de la auténtica exploración, renovación y de la reflexión consecuente sobre el arte del teatro pensado por y para las personas de nuestro tiempo. ¿Cuál es el teatro para nuestro tiempo? Ahí os lo dejo. Y eso es todo por hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en un próximo episodio de Espacio Teatro. Adiós.